Con el profesor Chacón, buen día, profesor. Buenos días, un saludo para todos los oyentes y televidentes. Bueno, te encontré, profesor, con la pizarrita, más o menos, vas dibujando, bosquejando tu onceza titular, más o menos, para el día viernes. Sí, estamos haciendo eso, ya hemos hecho esto al principio, antes de que empiece el partido, y hemos quedado tomando notas de los 9.5 que tenemos, ¿no?, porque es obligación de nosotros tener tres 9.5 en campo. Pero hoy día, para el domingo, que vamos a tener más 9.5. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, 9.5, tenemos a Delandre, a López, que lo hacemos, ya debutó allá. López. López, a Romero, ¿no? Tenemos a Espinosa, que es 9.6, a Ibañez, que es 9.5, ¿no? O sea, podrían estar 5.5 en la calle. 5.5 hasta 9.5 en campo, ¿no? ¿Qué significaría ello, profesor, para...? Que, bueno, que se les está dando ya a estos chicos la oportunidad para que puedan ir ya desenvolviéndose de acuerdo a lo que... Teniendo fútbol, ¿no? Exacto, a las normas, a los reglamentos que hay en la federación, y eso es lo que nosotros estamos optando por eso, ¿no? Y aparte que hay otros chicos que de repente vamos a definir ahora ya en el encuentro, perdón, mañana, que 9.5 más pueden entrar en banco. Y ahí, este, este, veo aquí la práctica que no han bajado mucho el primer equipo, ¿no? Sí, no han bajado, bueno, debe ser por lo que algunos chicos están lesionados, por las expulsiones que han habido, y yo creo que están teniendo a su gente. Pues, en todo caso, sería mejor para que tengan oportunidad, ¿no? Ah, claro, si es que lo bajan, nosotros estamos en eso, para darle continuidad a ellos. En segundo lugar, ¿qué nos dice esto, esta lectura en la tabla de posiciones, un buen rendimiento? Desde luego que el propio sacrificio, el comando técnico de los chicos de la reserva que van entendiendo el mensaje del gato. Bueno, no solo mío, ¿no? Sino de todo el comando técnico que tenemos, el trabajo de la preparación física que tiene Giovanni Figueroa, muy bien, excelente para el trabajo que tenemos en la reserva. Es importante, ¿no? Lo tenemos al profesor Julián Leaga, muy bien también, a él son preparadores de arqueros, y bueno, todos los que están dentro del comando técnico, ¿no? Viene lo malo, jugar sin público. Bueno. Usted como huanuqueño, ¿qué mensaje le puede dar a esa hinchada que ha perjudicado en todo caso? Bueno, esto hace pues de que las penalidades hay que pagarlas, ¿no? Porque de repente nos emocionamos, pensamos con el corazón, ¿no? No con el cerebro, ¿no? Empezamos a insultar de repente, hacer, como dicen, racismo. Entonces, eso no está permitido, según los reglamentos FIFA, reglamentos de la Conmebol, no está permitido eso. Entonces, nosotros tenemos que acogernos a ese tipo de disciplinas que hay dentro del campo de juego, en un estadio. Hoy yo pediría, pese al público, aficionado, hoy nos castigan, pero mañana ya seamos un poquito más respetuosos para los próximos encuentros. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.